Para lo de hacerlo, ahora sí la construcción de Juanuscutia, el kinder Juanuscutia, porque ya tiene algo que hemos estado pidiendo para material y hasta ahorita no hemos visto nada, no nos han apoyado. Y también los niños están estudiando en una casa de láminas, y sin piso ahora, y los niños se enferman. Y lo que queremos es para que nos apoyen con material. ¿Pide apoyo a esos espacios educativos? Apoyo para lo del kinder. Bueno, fue a pedirle a la maestra un apoyo para lo de láminas y no nos hicieron apoyar. ¿En qué momento les daban? ¿Qué les decían? Que no, que ya le ponían largas, que luego les daban y eso, y hasta ahorita nada. ¿Han intentado ustedes como padres de familia tratar de levantar la escuela con sus problemas? Sí, nosotros apoyamos el DLS de láminas, nosotros pusimos láminas para que se hiciera el jardín. ¿O sea que no salió de la secretaria? No, salió de nosotros. Mover, ¿no? Mover, ahora sí, papeles y eso, y a ver si nos quiere apoyar. Si no nos apoyan, vamos a tener que pedirle al presidente a ver si nos quiere apoyar. Cerrar calles u otras medidas para ejercer una mayor presión. Ajá, sí. ¿Ahorita de lecciones fueron algunos de los clientes a buscarnos para apoyar a los pacientes? No. ¿No fueron para por allá? No. Oiga, ¿cuántos ellos se han enfermado con las condiciones de que están estudiando? Sí, varios, como, ahora sí, como unos 20, por ahí así, o más. ¿Y están enfermados? Sí, están enfermados, luego no van porque tienen gripa, porque tienen dolor de panza, por lo mismo de la frialdad. ¿No se han presentado casos de delincuencia y que entran a robar o algo así? ¿De robar? Ajá. Pues, se presentó algo así hace como tres meses, de que se metieron, y ahora sí, no se llevaron nada, pero sí, de que se metieron, se metieron. Y pues... ¿Por qué no hay bardas, verdad? No hay nada de bardas, no hay nada, y es lo que queremos, que nos apoyen para las bardas también, porque así no peligran los niños. Pues deben de construir la escuela, ¿no?, porque están en un... Ajá, sí, pero, pues, hasta ahorita no se ha visto nada, 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 si ya tiene tiempo, le digo que mi sobrino tenía cinco años, cinco años, y ahorita mi sobrino tiene 14 años, y hasta ahorita nada. ¿Cuántos grupos son? Eh, son... hay tres grupos de tercero, y hay dos grupos de segundo y uno de primero. ¿Cuántos niños tiene cada grupo? No, no, no les voy a decir, pero en total son como... del grupo que van a salir, del grupo que va a salir, van a salir como 60 niños, de los que van a salir de tercero, pero ya todavía los demás, los que están de primero... Pero en total, entonces, ¿cuántos alumnos serían? Son como más de 300, por eso, son muchos, es para que ya también nos hubieran apoyado en algo. ¿Y todas las aulas son así de... Eh, no, no, hay dos, está la dirección, ¿no? Y dos de material, pero igual eso no fue por, así por ellos, fue igual por cooperación de uno.